La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es una guerra. La vida es una guerra, la vida es una guerra, la vida es una guerra. Le llevé al médico y luego tuve que volver a París. Al despedirme le dije, usted se va a cuidar, usted va a caminar con mucho cuidado, porque yo ya voy a irme muy lejos y no quiero que se vuelva a caer. Tú no te apures, me contestó. Si me tengo que ir, yo te espero. Me fui. Regresé a los dos o tres meses con Alex y el día que llegamos con Kike me dijo, quiero cenar con ustedes. ¿Me permiten cenar con todos? Claro que sí mamá, seguro. Cenó con todos. Estuvo muy contenta. Al despedirse me dio su bendición. Pero en vez de pasarme la mano por la frente, me clavó la uña. Mamá, pero eso me hace daño. Le dije, qué bendición tan más cruel me has dado. Es para que te dure, me contestó. Si me va a durar, porque esto me va a dejar marca. Se fue a su recámara y a los diez minutos ya estaba muerta. Fue muy impresionante. Sabía que iba a morir. Y quiso dejarme una huella en la frente.